¡Suscríbete al canal! La operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14,048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos. El primer grupo llegó a Miami el 26 de diciembre de 1960. Medio siglo después, un grupo de estos Pedro Pan se reencontraron en los campamentos de Florida City, donde fueron albergados. Para muchos, era la primera vez que regresaban al lugar donde pasaron su primera noche lejos de sus padres. Estamos aquí celebrando la conclusión del 50 aniversario de Operación Pedro Pan. Pues el día que yo cumplí 50 años de haber llegado a los Estados Unidos, en la víspera, la noche antes, Paloma cumplió 12 años, que es la misma edad que yo tenía cuando yo llegué aquí. Y eso, pues claro, me llevó a revivir los momentos de cuando yo llegué aquí de este tamaño y agradecer que no solo el sacrificio de mis padres no solo fue para mí, sino para ellos, que también se han criado en libertad, ¿no? Que ellos recibieron el beneficio del sacrificio de sus bisabuelos. Los campamentos ubicados en Kendal, Florida City y Matacumba, en el sur de la Florida, fueron los primeros albergues para los niños Pedro Pan. El punto de entrada de este país para nosotros, otros campamentos hicieron, fueron también puntos de entrada, como San Rafael, Whitehall, Opaloca, Kendal, Bethany Residence en Coraway, y otros campamentos que también fueron esos puntos de entrada para el futuro libre que tanto disfrutamos. Llegué a este campamento en compañía de mi hermano menor. Él tenía 8 años y iba a cumplir 9 el 19, así que no pudo tener ni que tan siquiera, pero con un agradecimiento enorme porque mis padres hicieron lo imposible, lo que ningún padre hace si no tiene un amor incondicional adentro, que fue mandarnos a nosotros para acá. Me llevaron al campamento de Kendal, nos llevaron a los tres al campamento de Kendal. Mis recuerdos están un poco vagos sobre eso, pero cuando mi mamá murió hace dos años, encontré las primeras cartas que yo le envié a ella, que lloré muchísimo porque pensaba que ella las había guardado todos estos años. Es curioso porque mi primera carta, lo primero que pongo es Miami, territorio libre de América. O sea, que sentí cuando llegué aquí la libertad. Claro, yo tenía 15 años, con 15 años yo veía todas las cosas que pasaban y era consciente de todo el peligro que estábamos pasando. Habíamos estado también cuando intervinieron en el colegio de las monjas, donde yo había estado estudiando por 10 años, desde que tenía 5 años. Eso fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida, anterior a ser Pedro Pan. Recuerdo cuando ya el piloto dijo que estábamos en aguas internacionales, que entonces todo el mundo empezó a cantar el himno nacional y los cheers de que ya somos libres. Pero sí, un día, y cuando montamos el avión, mi hermana me dijo, mira, y entonces en el balcón aquel que había en el aeropuerto de La Habana tan famoso, donde hubieron unas despedidas tan felices siempre, lo único que había era mi mamá con un pañuelito blanco diciéndonos adiós. Y aquello fue también algo bien triste. Yo recuerdo que en aquel día, pues, mi mamá me decía, mijito, no te ocupes que tú vuelves dentro de una semana, porque Fidel se va a caer. Y bueno, yo pienso que esa fue la frase que le dijeron todas las madres y todos los padres a todos los niños, porque de verdad que salíamos con miedo, salíamos a lo desconocido, salíamos con una pequeña maletica. Ellos sabían que representantes de la iglesia nos iban a recibir aquí en Miami, pero nosotros no lo sabíamos. Yo no tenía ningún tipo de familiares, yo no tenía ningún tipo de personas conocidas aquí en Miami. Y fue un momento de bastante confusión. El remedio que había era, pues, simplemente ajustarse, empezar a vivir como vivían los otros muchachos, y recibir además el apoyo y el confort de los otros niños que ya habían llegado antes. Fueron muy solidarios y fueron muy amables. No hubo rencilla, no hubo cuestionamiento, no hubo ni maldades entre niños. Yo pienso que todo el mundo ahí estaba un poco compungido y se condolía de la persona que venía después. Y nos llevaron a Florida City. Cuando llegamos allí, era bien oscuro, pero a la vez dentro de nuestra tristeza fue bien alegre, porque allí había una cerca, un chain link fence a todo alrededor del campamento, y estaba llena de niños. Y los niños se trepaban en la cerca a esperarnos y a saludar. O sea que sabíamos que estábamos llegando a un buen lugar. Todos estábamos bajo la misma tutela, ¿no? Todos teníamos lo mismo en sí, que todos estábamos sin nuestros padres ahí, y estábamos esperando que vinieran algún día. Y así pasó todo, pero yo la verdad que no tengo quejas de nada, ¿no? Ahí nos atendieron bien, íbamos al colegio, nos daban comida, cuando nos enfermaban nos atendían. Fue un tiempo duro, desde luego, ¿no? Pero a fin de acabo creo que todo salió bien. Y le doy gracias a mis padres por haberlo hecho. Eso es lo más principal. Hay que vivir y sufrir lo que ellos estaban viviendo y lo que ellos estaban sufriendo para poder juzgar esa decisión. Y el resultado ahí lo tienen. 50 años después, la cantidad de Pedro Pan que se han destacado en política, en todo sentido. Son unos muchachos buenísimos que pusieron en alto el nombre de Cuba. Monsignor Walsh estaba a cargo de Catholic Charities. Monsignor Walsh estaba viendo el problema porque ya le habían llevado un muchacho que estaba en la calle porque había venido solo y las familias aquí estaban todas pasando mucho trabajo. Entonces iba a una casa y no podían cuidarlo, iba a la otra. Entonces él se dio cuenta de que esto no era un caso de este solo muchacho que se llamaba Pedro, sino de que iba a haber más muchachos en aquellas condiciones. A la vez llega James Baker y le cuenta de los 200 que él quería sacar y entonces los dos se ponen de acuerdo. Monsignor le dice, bueno, si tú mandas a los muchachos, yo me ocupo de darles alojamiento y de cuidarlos. Y entonces así fue como todo empezó. Miles de cubanos, hoy adultos, reconocen la labor del sacerdote irlandés Brian Walsh. Monsignor Walsh, posteriormente Monsignor Walsh, no solo como responsable de la operación, sino como padre y amigo de estos menores. Trabajar con Monsignor Walsh fue siempre una experiencia extraordinaria. Los niños Pedro Pan lo consideraron a él como un padre y él siempre funcionó como tal. Monsignor Walsh estaba en el aeropuerto, recibía todos los vuelos. Desde luego, para mí, un americano vestido de cura, no le entendía lo que decía para nada y pues balbuceaba algunas palabras en español. Lucía una figura que daba un poco de calma y que daba un poco de confort. Y después, a través de los años, ya cuando yo dejé de ser un interno en los campamentos y seguía siendo Pedro Pan, pues conocí la labor que hizo Monsignor Walsh, que hizo Polita Grau, que hizo Mongo Grau, todas aquellas personas que cooperaron en este proyecto. Y después me di cuenta que fui parte de un proyecto que fue único en la historia. Monsignor Walsh, Brian Walsh, un irlandés maravilloso, uno de los hombres que yo más he admirado a través de mi vida, porque siendo un hombre joven, un hombre inclusive que es de una familia rica, de Irlanda, dedicó toda su juventud a ocuparse de los niños cubanos. Es algo que nosotros tenemos que agradecer. Él murió hace unos años y para mí sigue siendo y será toda mi vida un motivo de inspiración y alguien a quien yo respeto muchísimo y alguien a quien le prometí que mi pueblo y generaciones venideras cubanas no se iban a olvidar de lo que él significó para nosotros. A pesar de que él era una persona también sumamente joven, condujo magistralmente todos los aspectos del programa, que era muy complicado. Tuvo que buscar acomodo para los cientos de niños que iban llegando y que no podían quedarse en los campamentos de aquí de Florida, porque no había cupo. Por cientos al mes se colocaban en las distintas entidades o diócesis de todos los Estados Unidos. ¿Qué es el alimento? ¿Cuáles son los alimentos? En estos campamentos, los niños y adolescentes de la Operación Pedro Pan recibían educación académica y religiosa en lo que esperarían la reunificación familiar. Empecé en Florida City trabajando en la escuela cuando tenía 31 años. Me llamó para venir a trabajar aquí la que era la administradora, una religiosa filipense, mi madre, María Isabel Lazaga, porque ya yo había sido maestra en Cuba, en la escuela de las religiosas filipenses. Entonces ella me llamó para que empezara a dar lo que yo daba en Cuba, español, literatura, gramática. Y me dijo una cosa que no se me olvidó, dice, no trates de que aprendan, trata de que estén entretenidas, que su cabeza esté pensando en otras cosas que no sean los problemas que tienen. Y así fue. Les hacía historias, les hacía cuentos, todos basados en la literatura. Algunas que estuvieron más tiempo quizás pudieron aprender algo, pero había algunas que venían y eran muy poco el tiempo que tenían. A lo mejor estaban un mes, dos meses. Tuve algunas quizás hasta seis meses. Por supuesto les hacía sus pruebas, les daba sus notas. Así que ellas estaban en el plan ya, aunque no fuera de aprendizaje formal, tenían un aprendizaje como quiera. El primer grupo que cogimos era de 20 niñas en Kendal. Pero antes de tres meses ya llevábamos a 100. Yo creo que fue una labor extraordinaria la que hizo Monsignor Walsh en organizar la situación de esos muchachos, porque nunca le faltó cariño, nunca le faltó físicamente, tampoco le faltaba nada, estaban muy bien alimentados. Buscó padres, todos los housepaires que eran los padres que estaban a cargo de ellos, los que yo conocí aquí, eran matrimonios extraordinarios. Yo los recuerdo a muchísimos de ellos con la dedicación que tenían con esos niños como si fueran sus propios hijos. De hecho, la mayoría de los housepaires que vinieron eran personas que o eran papás de nuestras niñas en el colegio o habían trabajado con nosotros. Pero eran personas conocidas que iban llegando también de tu hogar. Porque en Florida City nos tenían un máximo de 20 niños por casa. Y la casa era una pareja, un matrimonio cubano, que se encargaba de estos niños y entonces eran los houseparents. Y entonces ese matrimonio nos cuidaba y nos mantenían en un ambiente como si fuera una casa, como vivíamos en Cuba. Y la madre María Victoria le digo que es mi segunda madre. Porque me motivó y no solamente me enseñó a querer más a mi madre por el sacrificio que había hecho. La reunificación no se pudo dar con la brevedad prevista. La crisis de los misiles de octubre de 1962 hizo que se suspendieran los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba. Al mes y pico de ellas venir fue la crisis de octubre. Entonces se terminaron las relaciones con Cuba. Ya los vuelos no existieron. Entonces tuvimos que salir por un tercer país. Y entonces en ese proceso fue que nos demoramos. Pero el ánimo de nosotros era reunirnos lo antes posible. Mis padres llegaron cuatro años más tarde. Ya para ese entonces yo estaba en la universidad, mi hermano no. Agradecimos todo el tiempo que estuvimos acá. A mis padres tratábamos de mandarle correspondencia cuando podíamos porque el centro de la economía no estaba tan buena. Ni para nosotros ni para ellos. Pero por ejemplo, cada vez que yo, estando en la Inmaculada, me comía mi noche y pensaba en mi madre que quizás no hubiera tenido esa comida que me estaba comiendo yo. Así que fue un sacrificio para ellos y para nosotros también. A lo cual estoy bendiciéndole a Dios todo el tiempo. Porque lo único que me faltaba, que eran mis padres, pero tenía la libertad que nunca pude tener en Cuba. Posteriormente, en 1965, se iniciaron los vuelos de la libertad y muchos de estos padres se reencontraron con sus hijos. En el caso de mi madre, ella demoró aproximadamente un año, año y medio en llegar aquí. En el caso de mi padre, mi padre llegó cuando yo tenía hijos ya. Fueron casi 25 años después de que se produjo la salida. Y para mí fue una cosa importante. No llegó aquí, llegó a Costa Rica y yo fui a Costa Rica a recibirlo con la que era mi esposa. Le agradezco a mis padres porque tengo la satisfacción de no tener que haber tomado la decisión, si me hubiera quedado en Cuba, de enviar a mis hijos en una balsa. Así que esa es quizás la mayor satisfacción que yo pueda tener, de poder haber podido criar a mis hijos en un país del cual no hay que huir. Tengo dos hijos, Pedro Pan, que vinieron, uno, el varón de 12 años y la hembra de 8 años. Tanto mi señora, que ya falleció, como yo, nunca, nunca nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos por el bien de nuestros hijos. Salimos de un país que amamos inmensamente a Cuba, pero un país que no tiene libertad. De mi padre estoy agradecido totalmente porque cuando ella murió encontramos un poema que había escrito. El título del poema es Los Pequeños, Pedro Pan. Entonces ella habla de esa salida, de lo que pasan los padres, por qué se hizo. Y fue un poema bastante de que ella lo sintió como padre, de que hubo que hacerlo. Y hubo que hacerlo por las razones que hubo que hacerlo. Una decisión basada en que nosotros estuviéramos en un país donde hay libertad. Y eso, por eso solamente valió la pena. Entre las actividades recordando este éxodo histórico, en el campamento de Florida City se renombra una calle. Y se develó una placa para preservar la memoria de este episodio. Bueno, pues estoy orgulloso de todos los muchachos. Yo los veo que son senadores, son profesores de las universidades. Y los veo y estoy orgulloso porque es un padre PAN igual que yo. Todos los días de mi vida, la vez con el padre, el hecho de haberme sacado de Cuba cuando lo hizo. Si comparo la calidad de vida que yo he tenido, a pesar de que han sido y que tuvimos, como todos, tiempos muy difíciles aquí para sobrevivir en Estados Unidos, la calidad de vida que yo he tenido en comparación con mis familiares, mis primos que se quedaron en Cuba ha sido muy superior. Gracias a Dios, en este país que nos abrió las puertas a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través de enfocarnos, tuvimos la oportunidad de obtener el sueño americano. Gracias a este país que nos acogió, que nos dio la oportunidad de desarrollarnos como personas, cada cual según sus posibilidades y según su esfuerzo, ¿verdad? Y por supuesto, doy gracias a Dios por la protección divina que tuvimos, ¿verdad? Y por haber podido mantener nuestra fe viva. Yo escogería venir aquí a los Estados Unidos. Yo volvería a escoger venir a los Estados Unidos. Haría todo lo posible por poder salir como una unidad familiar. Pero si no hubiera sido posible, reescribiendo esa historia, hubiera salido, quizás, a los 12 años, en vez de a los 13 años. Sí, haría lo mismo, por supuesto, simplemente si tengo que escoger entre su libertad o esclavitud, yo escogería la libertad para mis hijos. Sin duda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!